Tenemos una invitada especial, la señorita Polanco. Betty Polanco. Betty Polanco. Bonito el nombre, Betty Polanco. Yo no soy Polanco, yo firmo Polanco, pero es por... No, no, tú ya eres de todo ahora. Por... No, tú eres Polanco también. Mi abuela es Fermina Valerio Polanco, mi abuela. Mi abuela es Valerio Polanco. O sea que yo, aunque sea de descendencia aleja, pero soy Polanco. El motivo de tu visita, nos informaron sobre una bebé, no sé si es tu bebé, un sobrinito, que está pasando por una situación difícil. Cuéntanos a las personas para que podamos estar un poquito más empapados sobre el tema. Sí, primeramente buenas tardes y gracias por permitirme estar en su espacio, darme unos minutitos aquí. El motivo de mi visita es porque tengo un sobrino que hace, bueno, tiene un año con una enfermedad. Le diagnosticaron aquí en el país, artritis idiopática juvenil. Es una enfermedad catastrófica, pero como le daban sus tratamientos y todo, no mejoraba, lo que hacía era que empeoraba. En el último chequeo médico tenía la hemoglobina muy bajita, hubo que transfundirle sangre y también se reflejaron unos coágulos en la cabecita. Entonces, se decidió llevarlo para Boston. Hubo que hacer, gracias a las donaciones de varias personas. Permiso, Polanco. Yo creo que la fotografía la tiene máster. Los muchachos de máster pueden tener la imagen. Para que ahí vayan presentando sobre... Mientras los muchachos van buscando la fotografía, para que sigas informando sobre lo que... Ok, ahí está la foto. Y ahí está Mauro. Bueno, se pudo hacer la recaudación, ya que no entendíamos el por qué. Él, con los tratamientos que se le daban, no mejoraba. En vez de mejorar, empeoraba. Entonces, al llegar a Boston, cuando lo evaluaron, el primer día de evaluación, nos dieron la terrible noticia de que era un cáncer que padece, es un cáncer que aquí en el país no hay tratamiento. En República Dominicana se llama neuroblastoma de alto riesgo. Mauro tiene cuatro añitos. Y el motivo de yo estar aquí es porque estamos buscando el apoyo, tanto económico, las oraciones, para que él pueda salir de este cuadro. Y las personas que nos puedan apoyar económicamente, pues, que nos ayuden a llegar a personas que sí, compartiendo las imágenes. Y ese es el cambio que él ha dado con este cáncer. Ok. Que ataca a niños y se les diagnostica a niños de cinco años para abajo. Y Ampera tiene cuatro años. Cuatro añitos. Y está muy avanzado y el tratamiento realmente es muy costoso. Está en Boston ahora mismo, en el Children's Hospital de Boston. Y realmente nos hemos visto la necesidad de acudir a las personas para que nos ayuden. Hay una cuenta de banco que las personas pueden directamente hacer su depósito, una transferencia en lo que puedan las personas. Sí, en una de las imágenes están las cuentas de banco. Ok, por favor, podemos buscarla en la imagen. También pueden seguir a Mauro por las redes sociales. ¿Tienes un GoFundMe? Sí, hay un GoFundMe. Qué bueno que nos pasen el link de GoFundMe, porque como los videos de nosotros van a salir en las redes sociales, y tienen un gran auge para que las personas, abajo en la descripción de nuestro canal de YouTube, y también en nuestro Facebook, en la descripción, van a poder ver el link, y así las personas podrán ayudar de manera directa. Si usted lo está viendo a través de Instagram, lo vamos a poner en el History de Instagram de Telenor, para que así las personas puedan ir y hacer su aportación. Sí, ahí pueden ver la historia. De hecho, desde cuando se le diagnosticó la otra enfermedad, que no era, fue algo errado aquí en el país. Y ahí van a ver, bueno, ahí están los números de cuentas. Ahí están los números de cuentas, las personas que pueden ayudar a este angelito de Dios con un aporte para ayudar a que él siga viviendo así como nosotros, que somos los más jóvenes, pero hemos vivido muchísimo. Imagínense él que solamente tiene cuatro años, que le faltan muchísimos caminos por recorrer. Y creo que uniéndonos todos, y las personas que nos ven en este espacio, a través de Telenor, podemos darnos nuestro granito de arena, aportando en una de esas cuentas. Ahí está la cuenta de Bajreservas. La gente lo puede ver, 9602-9216-43. Y también la cuenta de ahorro de Bajreservas, donde están 2670-01-14-84. Y una cuenta del Banco Popular, que usted puede hacerlo en 08-05-467-297. Y el link de GoFundMe, que lo vamos a colocar en la descripción del video de Telenor, y también en la de Facebook. Y lo vamos a poner en el History. Otro medio de comunicación que pueden comunicarse con ustedes para algún número. Bueno, pueden comunicarse conmigo al 829-669-7382, Betty Polanco. También pueden comunicarse con mi padre, que es Toribio Polanco, al 829-451-2324. Vamos a poner la fotografía del niño, de él cuando él estaba, de él solo, para que las personas veamos este príncipe. Mire, ese donde era un recién residuo. Un video, eso es un video. Vamos a dejar el video para que las personas, después luego del video, despedimos. El video se hizo con el otro diagnóstico que teníamos. Ok, vamos a ver el video. Adiós. Adiós. Padre de Mauro. Mauro es un hermoso niño que nació el 7 de septiembre del 2015. Su primer llanto fue tan hermoso y profundo como una melodía para nosotros. Es el segundo de tres hermanos y tiene una personalidad impresionante por su carácter, dulzura y amabilidad. Durante su desarrollo siempre fue un chico muy activo, amoroso y muy colaborador. Un día con tan solo tres años le vi los ojos llorosos como si le picaran, me bajé a su altura y le pregunté ¿qué te pasa mi amor? Solo me dijo me duele la cabeza papá. A los pocos días le empezaron a salir manchas extrañas en la piel y fue desde entonces que comenzaron los fuertes dolores en su cadera, varios internamientos y con ello la desesperación de no saber qué pasaba con nuestro dulce y amoroso hijo. Mauro ya no podía correr, saltar ni mucho menos subirse en ningún lugar. Luego de varios meses de investigaciones sin respuestas, una pediatra de Santo Domingo lo diagnosticó con artritis juvenil, una enfermedad poco común en el mundo. El tratamiento le ha provocado que su cuerpecito se hinche y hasta ha perdido su color. En junio de este año presentó una baja de hemoglobina y hubo que realizarle una transfusión y en el internamiento para su recuperación se le descubrió un coágulo que cubre su cerebro y nadie sabe cómo ni por qué pasó. Es por tal razón que nos vemos obligados a llevarlo al Children's Hospital de Boston buscando una nueva oportunidad para nuestro pequeño amor con la esperanza de que vuelva a saltar, correr y disfrutar de su niñez. Por ello, estamos necesitando de su solidaridad para poder garantizarle a Mauro un mejor futuro sin dolor. Para colaborar, vayan al link que les escribo más abajo y a su cuenta de Instagram, Mauro Polanco D, para darle seguimiento a su proceso de recuperación. Gracias por su colaboración. Gracias a los muchachos del Máster que colocaron este bello video. Es su padre que habla, el padre de Mauro. Nada, tenemos que poner toda nuestra fe, tener fe en Dios y sabemos que las personas tienen ese pedacito de solidaridad que tiene el dominicano, que siempre ayuda. Y yo apelo a que eso va a pasar así. Y yo sé y tengo fe en Dios que Mauro va a salir de esta situación tan difícil para un niño tan pequeño. Pero todos poniendo nuestro canito de arena, apoyando a esta familia que es sumamente difícil. Y yo que tengo una niña de casi dos años, yo soy loco con mi bebé. Imagínense ustedes, yo, imagínense ustedes, ellos que están pasando por esta situación, cómo debería sentirse. Así que las personas, vamos a dejar el link en la descripción. Gracias a ti por acercarte a nosotros y a las personas, sigan las cuentas, las redes sociales de Mauro, que por favor puedes repetirla, para ya despedirnos. Sí, muchas gracias a ustedes nuevamente por hacerme partícipe de su espacio. Y nada, Mauro lo pueden seguir por Mauro Polanco. También quiero agradecerle a todas aquellas personas que nos han ayudado y gracias a las donaciones se pudo llevar para Boston. Sí, así será. Y con la ayuda de Dios, todo saldrá bien. Amén, que así sea.